Nosotros vamos a seguir trabajando muy fuerte para seguir ahí de frente, de frente y siempre ayudando a las familias de Aguascalientes a que vivamos en paz y que vivamos tranquilas. Nosotros vamos a seguir brindando nuestro estado para que Aguascalientes esté mejor todos los días. Por eso, en febrero también vamos a entregar 250 patrullas estatales más, más las que los alcaldes van a poner en cada uno de los municipios, porque necesitamos paz y tranquilidad, ¿verdad que sí? ¡Sí! Y aquí están nuestros presidentes municipales. Está Leo Montañense, aquí de la capital, que hace rato tuvimos reunión con ellos, con los alcaldes, y yo les decía, pero también decía, pues también ustedes compren otras patrullas, y ahí también se pusieron guapos. Está el del rincón de Romosector, está también Chevo de Cocío, que también ha estado muy atento, y está Mota de Haciendo. Pero todos los alcaldes hoy estaban muy atentos, diciendo vamos a hacer una coordinación para que nadie se tenga que salir de nuestro país y de nuestro estado.